¡Genios al fútbol! ¡El pueblo ha hablado! ¡Equipo de vampiros! Yo lo sabía, no sé por qué, tío, pero me imaginaba que la gente iba a querer un equipo rumanescu, así que, bueno, además también con este SBC, que me parece un SBC interesantísimo, ya fuera de la coña de Rumanía y tal, pero me parece que es un SBC relación calidad-precio muy interesante. Yo, por ejemplo, no me hice el SBC de Zico, para la gente que se ha ido a Zico, pues me imagino que a lo mejor no tiene tanto sentido, pero yo que no me hice a Zico, pues es un MCO icono que puede molar bastante, ¿no? Así que, bueno, ahora echaremos un vistazo a la carta a ver qué tal está. Por supuesto, vamos a montar un equipo con unos cuantos rumanescus, ¿vale? Y está con buenos playstyles, la verdad que buenos playstyles de ataque, y con doble 5. Además de unas stats que están muy bien, yo creo que la carta puede ser importante, ¿no? Por lo menos para probar aquí, a ver qué nos parece. Así que... ¿Todo qué es, por cierto? Basura absoluta. Vale, pues vamos a mirar el equipo. Mira, vamos a meternos aquí rápidamente en plantilla, ahora jugaremos unos partidos en Rivals. Vale, por cierto, os voy a poner la votación. Como digo, la opción ha ganado claramente. Hay que decir que la opción ha sido claramente ganadora. Dos tercios de los votos para Vampiros Rumanescus. Así que... Sí, realmente... Realmente no ha habido discusión de ningún tipo, ¿no? Bien, entonces metemos aquí a Jika Haji y vamos a meter aquí, obviamente, al otro Haji, que es... ¿Cómo es? ¿Ilean? ¿Cómo se llama este? El... Yanis. Yanis Haji. El hijo, ¿vale? Entonces vamos a poner... En principio voy a jugar con un 4-2-3-1 para que juegue Haji. Jika. Como MCO y juegue bien rodeado. O sea, para que juegue en la posición que yo entiendo que va a ser estelar para esta carta que es MCO. O sea, el clásico 10. ¿Bien? Seguramente puede jugar en banda, seguramente puede jugar como delantero, ta, ta, ta. Pero yo creo que la posición ideal va a ser la del 10. Así que, bueno, ahora cambiaremos minuto 1 para que juegue ahí. Entonces la gran pregunta... ¿Qué tenemos de Rumanía? Bueno, es sorprendente, pero de los player picks de IF que hemos ido haciendo, solo hay tres cartas especiales de Rumanía en el juego, que son los dos Haji y este tío que se llama Dra... Supongo que se pronuncia Draguzin, por la tilde, ¿no? Draguzin. Eso es. Entonces... Bueno, Haji es verdad que tiene más de una versión especial, pero estos son los únicos tres jugadores de FC24 que tienen carta especial de Rumanía. Así que, perfecto. Bueno, tenemos que meter una auténtica leyenda. El primo de Drácula, los más clásicos de aquí os acordaréis de este tío. Basbari... ¿Este ha jugado con nosotros este año? Sí, porque tiene estilo química... 11 partidos. Sí. Tiene estilo química potente, por lo tanto, Gabriel Basbari, el primo de Drácula. No puede faltar. Bien, no sé si tenemos... Voy a comprobarlo rápidamente. No sé si tenemos de plata... Delantero... ¿No lo tenemos? Creo que tiene media 69. No lo tenemos. Sí, lo tengo. Aquí está, claro. El clásico. El vendedor de cobre. Ahí está, ¿eh? Dobre, el vendedor de cobre. Este es de hace... Hace dos o tres años, en FIFA 21 o FIFA 22. Me acuerdo que este tío era carta de bronce. Y, bueno, jugamos algún partido aquí con él. Yo le llamaba el vendedor de cobre. La gente le llamaba Dobre el pobre. Yo le llamaba el vendedor de cobre. Así que... Bueno, eso por ahí. Y nada, por desgracia ya no está en el juego Tataru Sanu. Ya no está en el juego Tataru Sanu. Hostia, la mejor carta de portero Rumanía es una chica, ¿eh? Andrea Paraluta. No la tendremos, ¿no? No, no la tenemos. ¿La ficha? ¿Cuánto mide? 1,72. Bueno, podríamos meterla porque... Mira, nos va a venir bien por una cosa. Como es liga femenina, Rolfo no ha sido la opción ganadora. Por tanto, no montamos un equipo con Suecia. Pero sí que va a estar, creo yo, Rolfo como titular. Entonces, exacto. Aquí tendríamos unas químicas con... Vamos a fichar entonces a... Vamos a fichar a esta chica. No creo que valga mucho la carta. Ahí está, 450 monedazas. Además, estilo química escudo. Bueno. ¿Qué le da escudo? Saque reflejos. Casi que prefiero dejarlo en básico, ¿no? Sí, para que tenga también un poquito de salto. Lo dejo en básico, ¿eh? O en todo caso, guante, guante. Que salte más. Eso es. Un estilo química que le dé salto. Porque con 1,72 queremos que salte todo lo posible. Entonces, este link tiene sentido, como digo, por Rolfo, ¿vale? Rolfo que a lo mejor le cambiamos a estilo química. La sombra ahora lo veremos. Entonces, yo creo que de rumano ya está la cosa bien. ¿Vale? Son 6 rumanos. Es Haji y 5 más. Entonces, ya a partir de aquí meteríamos a Rolfo. A ver, aquí va a haber que meter buenas cartas. ¿Qué tenemos MCD? Aquí yo creo, mira. Aquí hay que meter alguno de estos. Petit, Seedorf, Gullit. Uno de estos habría que meter, ¿no? Porque va a ser doble pivote con Basbari. Si queremos una opción más completa, yo creo que la mejor elección es Gullit. Es la opción más completa. Si queremos un tío más agresivo, quizá Claren Seedorf. Esta sería una opción más agresiva. Nos quedamos con Gullit. Hace bastante que no utilizo a Gullit. Lo utilicé mucho. Vamos a meter a Gullit ahí, joder. De total, Gullit y Basbari son prácticamente el mismo nivel de jugador. Vale, aquí voy a meter a Kanji. Que quedan un par de días para que termine la evolución. Ahora lo tengo que activar, que no se me olvide. Entonces, ya que está Kanji y que es suizo, había pensado en disfrutar hoy de Okafor. Que además también es Serie A y nos completa las químicas con Draguzin, que es de la Serie A. ¿Vale? Y ya como lateral, pues un lateral bueno, un lateral icono, sí. Zanetti o Cafu. ¿Metemos a Zanetti por cambiar? Metemos a Zanetti por cambiar. Zanetti y Centurions. Ahora le pongo Sombra también, ¿vale? A Zanetti y Centurions. Entonces, si no me fallan los números, ahora metiendo un manager sueco. Que tenemos que tener seguro de bronce manager suecos. Mira, también tenemos de plata. Tenemos incluso de oro. Vale, pues metemos a este. Bilaham. Y Liga Premier creo que nos da 33 de química, si no me equivoco. Ahí está. Química al máximo. Estupendo. Pues ponemos estilos química y nos metemos en el combate. Y nada, el equipo se queda con este banquillo. He metido, pues bueno, algunas cartitas un poco de todo. He metido a Timo Werner, he metido a McManaman, que fue la carta de mayor media que nos salió en el pick de hace dos o tres días por aquí. He metido a Musiala, que este nos tocó hace dos o tres semanas y lo teníamos ahí. O a lo mejor fue la semana pasada. No sé, hace no mucho nos ha tocado. Lo vamos a meter ahí en el banquillo como revulsivo de MCO si nos hiciera falta. Gueyoro, que es una carta también que he sacado estos días en sobrecillos de estos que vamos abriendo. Milinko. Meto a Pepe y meto a Jan Couto, que es una carta que tampoco he probado hasta ahora. Así que a ver lo que nos parece, ¿de acuerdo? Mira, tácticas rápidamente. La idea que tengo con este equipo es que vamos a jugar con un 4-2-3-1. Entonces vamos a jugar con mucha profundidad, con 65 de profundidad. La idea que tengo es que como el equipo va a ser más bloque, porque 4-2-3-1 es como un 4-5-1 con tres jugadores por detrás del punta. Entonces es un equipo más compacto en el centro del campo, como un poquito más protegido. Entonces precisamente por eso vamos a poner bastante profundidad para intentar recuperar rápido tras pérdida. Lo veis ahí, ¿vale? Presión tras perder la posición. También en quinta división la gente, mucha gente en la salida de balón comete errores. Ahí vemos un poquito el dibujo táctico. Entonces vamos a buscar eso. A lo mejor no me sale bien. Ahora vamos a intentarlo. Si no nos sale, pues no pasa nada, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. He cometido un pequeño error. Me acabo de dar cuenta. Tendríamos que ponerle equipación de Rumanía. Uf, madre mía, un buen equipito, ¿eh? No está nada mal el tema, ¿eh? Madre mía, gran equipo. Con ese BC de Rich James he visto en el lateral diestro. Por supuesto con Rolfo 93 en el centro del campo. A Rolfo de momento le deja estilo química ancla. Pero es verdad que ya, como tiene la fuerza en 99, habría que cambiar más bien a Sombra. Habría que plantearse cambiar a Sombra, ¿no? Pero bueno, como digo, como también habrá que hacer lo de la equipación de Rumanía, pues ahora vamos a por ello. Suerte. Buena defensa del Pupi. Vamos, Pupi. El Pupi no salta. Creo que tiene 40 de salto o algo así el Pupi. Pupi, maldito Pupi. Maldito Pupi. Buen corte de Dragusín. Es que no salta nada Zanetti. Vamos a tirar con todo Ivás. Vale, ¿qué te parece el primo de Drácula la que acaba de hacer? Nada, tremendo que estemos aquí en Rumanía jugándonos las castañas en rival. Es increíble. A esto sí que le estoy temiendo porque portera de 1'72. Buen empujón ahí de Gullit, árbitro, falta de él. Le estoy temiendo a los corners, ¿eh? Bueno, la sacan corto. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Dónde estaba la portera? Se ha tirado al suelo. Pero bueno, ¿esto qué ha sido? Ahí está Dobre, que parece que podría ser el hombre del partido. Balón para Okafor. ¡Chuta a Okafor! ¡Gol de Okafor! ¡Asistencia de Dobre! ¡Vendedor de Cobre Plus! ¡Vamos! Un 10% extra. Playstyle Plus vende el Cobre un 10% más caro. Un 10% más de Profit. Bien, Dobre. Intimidando Dobre, ¿eh? Y además ahora se desmarca Dobre. Es increíble el partido que está haciendo de momento. Man of the back. Mira el desmarque de Dobre. Increíble. La pone a por dentro para Hagi. ¡Ay, Dobre! Buen toque, buen toque. Yikahashi. Cuidado, balón arriba. ¡Okafor! ¡Qué recorte! ¡Y gol de Okafor! ¡Gol, gol, 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 gol del equipo! Remontando. ¡Claro que sí! Doblete de Okafor. ¡Qué bien ahí Okafor, eh! Vasvari apretándolo a Eusebio. ¡Y gol de Eusebio! ¡No ha podido Vasvari! Le hemos empujado con Vasvari. Mira, mira cómo empujaba Vasvari. Nada, nada. No ha podido Vasvari. La verdad que el tiro... De momento la portera no está cumpliendo lo más mínimo, eh. Porque ese tiro ha ido bastante al centro. Ahí está Vasvari. Pelota para Okafor. Bien Okafor. Sigue Okafor. Pelea mortal de Okafor. ¡Golazo de Okafor! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Contará como asistencia de Vasvari? ¡Gol, gol, 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 gol del equipo! ¡Increíble los vampiros! ¡Gol, gol, 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 gol de Chica Haji! Ahora lo que tenemos que hacer es ponerle equipación de Rumanía, eh. Eso sí. Mira, mira, mira. Se ha marchado del partido. Increíble victoria, genios. Increíble victoria, genios. Abuelino. ¿Cómo que abuelino? ¿Copiando el nombre o qué? Un abrazo. Sí, sí, mira. Asistencia de Dobre. Vendedor de cobre. Y asistencia del primo de Drácula, Gabriel Vasvari. Nada, tremenda victoria rumana contra uno de los plantillones de momento de estos partidos de Rivals, eh. Tenía Renard Totti, Peter Cech Totti, Eusebio Centurions, Mbappé de color rojito, LSBC Footverde de Rich James, Rolfo de 93, Bonpastor Fantasy. Vamos, esto era un equipo... Ese gol de Okafor ha sido fantasía, eh. Bueno, genios, dame un momento. Aquí conseguimos la victoria, como veis. Ahí está, segundo partido. No sé si nos ponemos en por dos, porque yo hice una victoria el otro día, supongo que sí, ¿no? Uy, 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 ese por dos, qué jugoso. A ver si lo pudiéramos aprovechar. Ahora sí. Ahora sí. Ya tenía la equipación en el club, pero la hemos tenido que buscar. Así que he metido la equipación rumana. Hombre, ahora ya cambia la cosa. Y además he puesto el color de los asientos. Lo he puesto amarillo. Lo que pasa es que ahora estamos fuera de casa. Madre mía, tío. Pero vaya equipos trae la gente, ¿no? Cuidado esa bola. Dragusin. ¡No! Ha roto Hugo Sánchez. Es el foot verde, ¿no? De Hugo Sánchez. Sí, ha roto ahí a Dragusin, eh. Lo ha roto, lo ha roto. Bien, Gullit ahí. La pone arriba para Haji. Buen toque para Okafor. Deja para Gullit. Gullit de nuevo. Venga, sigue la jugada. Sigue la jugada. Se incorpora a Fidolina. Vamos, Rolfo. Vamos, Rolfo. Uy, que se saca de la manga Rolfo. La pone atrás. Y Gullit de Okafor. Buena jugada, Rolfo, eh. Llegando a esta línea de fondo. Me ha gustado, me ha gustado. A ver, es una carta que es completísima. O sea, la mayoría de gente la va a seguir utilizando en rol más ofensivo. Más box to box y todo eso, ¿no? Pero ya con el... Por cierto, no le he cambiado el estilo química. Él había dicho que también lo iba a cambiar. Con la mejora última, 93. Buf, no sé. Yo creo que sea una carta ya que como lateral tiene que cumplir bien. Creo yo, eh. Vamos, Pupi. Bien, Zanetti. Buenísima pelea, Zanetti. ¿Quién es este? Okafor la toca, la toca. Balón dentro. Está muy atrás la defensa. Balón de... Dobre. La pone arriba. Uy, que centro. Es que está la defensa muy atrás. Es que tiene profundidad 10. ¿Qué es esto? Bien Rolfo, buena pelea. Bien Fridolina, buen recorte. Gulli de primeras. Este Jika Haji la pone arriba para Dobre. Venga, tocamos, tocamos. Dobre muy protagonista de momento, eh. Ahí está Haji que sale perfecto. Buen caracoleo. ¡Qué grande! ¡Jika Haji! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Jika Haji! ¡Dumino! ¡Tú te brisca! ¡Garbanzos! ¡Venta de cobre! Uf, cómo se la ha jugado ahí, tío. Cómo se la ha jugado ahí porque casi robábamos, eh. Nah, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Tremendo ratón buscando arriba a Hugo Sánchez. Tocamos fuerte. Ahí está Rolfo. Salimos con Gulli. Lo que más me gusta de Rolfo es lo limpia, tío, que es en el toque de balón, eh. Es que es una carta, tío. Tiene una limpieza en el toque de balón. Ahí está. ¡Tiro potente doble! ¡Uy, cobre plus! ¡Oh, tiro de cobre plus! Es increíble. Bueno, nos vamos al descanso con empate a dos. La verdad que dos tiros de dos goles nos han metido, eh. Dos tiros de dos goles. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí el que voy a cambiar es al hijo de Haji. Sí. Podríamos meter, por ejemplo, a quién. Bien, metemos a McManaman, supongo, ¿no? ¡Uy, qué balón de primeras de chica! ¡Chuta, Rolfo! Pero bueno, 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 bueno. Fridolina, Fridolina, Fridolina. Gol de Rolfo. ¡Uf, cuidado que nos pueden pillar! No me lo creo, eh. No hay fuera de juego. Nah, lo ha hecho perfecto Hugo Sánchez. Tres tiros, tres goles, eh. ¡Madre mía, tío! Ojo a este balón arriba. Para Okafor puede ser muy buena. Buena pelotita de Milinko. Vamos, Okafor. Recorta a Okafor. ¿Qué me lo ha hecho? ¡Ay, ese tiro de calidad! ¡Qué parada! ¡Qué parada! Buena ocasión, lástima. Esa bola, ¿qué te parece? No me lo puedo creer. Gol de Puskas. Creo que son cuatro tiros, cuatro goles, eh. Nah, y la portera no ha podido hacer nada. Bueno, pues tira afuera. Creo que es el único tiro que no ha sido gol. Una lástima esta derrota. Muy bien peleada el partido. Nos han pillado, sobre todo en la segunda parte. Nos han cazado en dos contras, tíos, que hemos estado... Yo creo que hemos estado llevando toda la iniciativa en la segunda parte. Lástima esta derrota injustísima. Nos hemos tenido mucho más. No ha sido cuatro tiros, cuatro goles, pero vamos. Ha sido un partido que han merecido, como mínimo, no perder. Venga, vamos, vamos. Llanos Yaranes. La verdad es que el nivel de los equipos es increíble, pero estoy muy orgulloso del partido anterior, hay que decir. Mira, este es un equipo más humilde. Aquí podemos meter mano, eh. Muy orgulloso del partido que acabamos de pelear contra una plantilla de no sé cuántos millones de monedas. Y nosotros aquí con los cuatro chavales rumanos... Nos pillan en la primera. Gol de Mbappé. Venga, Okafor, vamos, vamos. Vamos, Okafor. Viene ahí, Haji, balón por dentro. Okafor, podemos reaccionar rápido. Chuta, Okafor. Ahí está, rápido. Gol, gol, gol de Okafor. Venga, ha sido un accidente. Zanetti para Dobre. ¡Qué toque de Dobre! ¡Puede ser buena! ¡Segundo palo, Okafor! ¡Y gol de Haji 2! ¡Gol del hijo de Haji! Oye, pero qué bien ahí cómo ha aparecido Dobre. Muy buena Dobre. Vamos, vamos. Gol, 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 gol. Remonta el equipo. ¡Uy, qué es esto! ¡Dragusin! No, pero esa portera, tío. Otro tiro por el centro, eh. Nah, no puede ser esto, no puede ser esto. A ver si hacemos otra vez, Kikov. Venga. Bien, Haji. Sigue la jugada. Haji para Okafor. La pica a Okafor. ¡Qué bonita! Golazo. Hemos tenido que marcar dos goles de Kikov aquí porque... Es que esa portera no para nada. Venga, Vaspari. Viene ahí el primo de Drácula. Le pitan falta al primo de Drácula. Cuidado a ese árbitro que puede tener luego unas mordeduras en el cuello, eh. Bien, Rolfo para Milinko que acaba de entrar. Ahí está Milinko. Bien, la toca. Bien. Buen movimiento de Okafor. Y gol de Okafor. Bien. Ahí al balón de Okafor. Desmarque de Dobre. Lo veo. Okafor le quiere volver al favor. Ball roll de Dobre. Vamos, Dobre. Vamos, Dobre. ¡Qué jugada! ¡Ay! Gol de rebote. Gol de rebote. Gol de Dobre. Gol, 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 gol. Sube la venta del cobre. Sube un 10%. Es merecidísimo, además. Este, aunque haya sido de rechace, tío. Se merecía marcar un gol Dobre porque es que está haciendo un vídeo de auténtico vendedor de cobre plus. Bueno, va, va, va. Vamos a por más. Rotox Handicap. Vamos a ver, eh. Vamos a ver. La verdad es que son las plantillas en general. Este es un poquito más normal. Con muchos Future Stars, eso sí, eh. Este tío se pegó la farmeada en Future Stars. Ahí está Rolfo. La buena rea para Gullit. Buena pelea de Gullit. Buena pelea de Gullit. Gullit por dentro. Perfecto para Haji. Okafor. Viene por dentro Jika. La pica Jika. Qué categoría. Y gol de Dobre, gol de Dobre. Asistencia a Liup. A Liup, a Liup, a Liup. Para Dobre. Qué golazo. Yo creo que lo ha calculado Jika Haji para que pegase en el larguero y asistencia. Yo creo que eso tendría que ser asistencia para Jika Haji. Bien, Dragusin. Cómo no me la quedo. Bien ahí Dobre. Increíble ayuda defensiva de Dobre. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vamos, Jika Haji. Balón para Rolfo. Aguanto, aguanto, aguanto. Ahora con la derecha que pasó. Tiene 5 en pierna mala. Peina Haji. Buena salida. Haji por dentro. Balón para Okafor. Chuta a Okafor. Y gol de Okafor. Qué increíble jugada. Qué increíble jugada. Cómo ha bajado a ayudar este Dobre. Luego la salida con 5 en pierna mala con la derecha de Rolfo. Nada, tremenda fantasía. Muy bien. Haji también asistiendo. Bien, 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 bien. En la jugada viene el primer toque. Balón atrás ahora. Haji. Ahí las tengo en pierna mala. Gol de Jika Haji. Bueno, trineros. Pues este al final lo hemos ganado 4-1. Ha habido desconexión. Habremos cortado ya los últimos minutos. Que ya estábamos con los goles. Nos ponemos con por 2. Ahora con esta victoria. Conseguimos ya la cuarta victoria. Con lo cual estamos avanzando bien. Yo venía hoy y digo. Bueno, jugaremos 5 o 6 partidos. A ver si al menos gano la mitad. Bueno, pues llevamos 3 de 4. Aunque perdiéramos alguno no pasa nada. Voy a hacer que creo que me falta un partido ahora para Akanji. Lo hago rápido en Squad Battles. Y vemos a Akanji de 91. Bueno, jugadores. Pues vamos allá. Acabo de jugar un partido. Se ha marchado el rival con empate a 0 minuto 5. Entonces no nos quitan el multiplicador. Cuenta cómo partido juega las estadísticas de los jugadores. Pero eso da exactamente igual. Lo que es el multiplicador lo tenemos intacto. Ahí lo veis. Así que no importa lo más mínimo. Y tenemos a Akanji de 91. Pero hay que jugar unos cuantos partidos más para mejorarlo del todo. La evolución final es también 91. Pero con unas pequeñas mejoras en algunas stats. Así que nada, tremendo. Bueno, tremendo. Esto es tremendo. Lo que estamos viendo hoy aquí es tremendo. Lleva dos goles en el vídeo doble. Quiero decirte. Esto es totalmente inesperado. Pero bueno, pues yo creo que haremos este. Yo creo que ya habrá material suficiente para hacer ahí unos resúmenes de los partidos. Echar unas risas. Sí, yo creo que con 5 partidillos creo que son. Creo que va a estar bien. Esto es lo bueno. Lo que os comenté hace unos días. Para ir poco a poco yo progresando. Y aprovechamos aquí para hacer un contenido que yo creo que está bien. ¿No? Buen equipo este. Aunque han sido más duras las plantillas de los primeros partidos. Es un buen equipo. Pero hemos visto plantillas bastante más temibles hoy. Ahí está Dobre por dentro para Okafor. Cuidado que Dobre quiere más. Es que Dobre está haciendo auténticas maravillas. Mira el ball roll de Dobre. Qué gran recurso. Sigue Dobre. Casi provoca el penalti. La pone atrás. Dobre. Increíble. Jugada. Golado de Haji. Increíble. Dobre. Cobre Plus. Sube. Esta semana te aseguro que se vende el cobre. Un 10% más barato. Increíble. Dobre. Qué bonito de Haji. Cómo ha salido. Presión de todo el mundo. Aguanta Haji. La pone atrás. Perfecto para Kanji. Que no sé qué demonios hace aquí. Ruth Gullit. Sigue Gullit. Recorta Gullit. Qué parada. Gol de Haji. Gol de Haji. Gol, 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 gol. Gol de Jika. Que por cierto Jika Haji. Yo no sé cuántos goles asistencia lleva en el vídeo. Pero unos cuantos. Este es rival blandito. Este es un rival más blandito. Pero bueno. Aún ya si es que Cobre no ha dado opción. Cuidado con esa bola. A Kanji. Bien. A Kanji. Perfecto. Imperial. Qué bien sale a Kanji además. Balón para Rolfo. Esta para Okafor por dentro. El paso era para el hijo de Haji. Pero bueno. Balón de nuevo para Rolfo. Joco con esto. Viene Rolfo. Centro asistido. Balón para Cobre. El Cobre. Gol de Cobre. Jugador increíble. Jugador increíble. Domino. Me da igual que no sea Abueloncho. Domino. Tú te brisca. Garbanzos. Venta de Cobre. Se va a desconectar. Se va a desconectar. La pica Haji con R3. Tremendo. Gol de Haji. Bueno, genios. Hemos cerrado el vídeo. Además hemos cerrado con por dos. Cuidado porque hemos cerrado con por dos. Con lo cual, si no me equivoco, aseguramos otro punto de control más. Que ha sido un buen avance. O sea, hemos asegurado dos checkpoints en el vídeo. Que está muy bien. No, pero bueno. Ahí está. O sea, cuidado. Porque luego ya seguiré yo fuera de cámara para conseguir hasta las siete. Ojo porque podría asegurar también el siguiente checkpoint. Y a lo mejor podemos hasta subir a cuarta o por ahí, ¿no? Bueno, bien. Pues nada, ha estado perfecto. Oye, quiero mirar una cosa aquí. ¿Cuántos goles ha marcado Dobre? Son seis partidos, que son cinco más el del empate a cero. Es que tres goles y dos asistencias de Dobre. Es increíble esto, ¿eh? Es increíble. Ha sido increíble, tío. Y Haji, ¿qué? Seis goles, cuatro asistencias. No, la carta es muy buena. O sea, es una carta que incluso os digo, aunque no hubiera salido elegido este equipo de vampiros rumanescus, igualmente yo me habría hecho el SBC porque, como digo, no me hice tampoco a Zico. Y este con doble cinco, los numeritos y tal, me ha parecido fantasía. Me gusta mucho el playstyle balón parado plus. Que es verdad que en corners llevas un peligro extra, ¿no? Muy bien, la verdad, muy bien, la verdad. Y, bueno, ha cumplido más o menos bien todo el mundo. Carta también sorprendente ya con 93 Fridolina Rolfo. Esto es un SBC. Este, hoy por hoy, es el mejor SBC del año. Sin ninguna duda, relación calidad-precio. Porque la carta se ha terminado quedando... Fíjate en los números, tío. Fíjate que tiene 90 plus en todo, salvo en físico. Salvo en físico que le falta un punto para ser Nainggolan Gang. O sea, esto es verdaderamente impresionante, tío. Verdaderamente impresionante esta carta. Y, bueno, a Kanji, que también lo tenemos allá para hacer la evolución final, ha estado muy bien, ¿de acuerdo? Ha estado muy bien. Así que nada, espero que os haya gustado. Buenas risas por aquí. Esto lo tenemos en el canal en jueves. Nos vemos mañana en directo. Que, por cierto, hay una nueva promo que viene que se llama Golazo. Yo solo por el nombre de la promo me gusta. Me gusta porque Golazo es los que ha metido doble el vendedor de cobre. Suerte, cuidaos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.